Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Buenas tardes queridos amigos de este programa Este año la zambomba la hemos hecho un poco distinta Por una serie de motivos técnicos y pues no se ha podido hacer técnicos y físicos Porque no se ha podido realizar la zambomba este año y la hemos tenido que suspender Pero no hemos querido dejarla ustedes pues sin una zambomba ¿Por qué razón? Porque son ya ocho años los que llevamos celebrando esta zambomba Y nos gustaría realmente pues no parar ningún año Y cada año ustedes puedan disfrutar de la zambomba evangélica que se empezó hace ya varios años Cada año hemos traído gente distinta aunque hay una pareja que siempre coincide con nosotros Y viene cada año Pero este año hemos tenido que hacer y hemos hecho lo que es una selección de toda la zambomba que hemos hecho ya Hemos hecho una selección de tomando parte de cada uno de ellas Aquello que hemos visto quizá más interesante Canciones que quizá nos han gustado más Ambientes que hemos creado más a gusto Es por eso que este año la zambomba evangélica no ha salido físicamente a la calle Sino va a salir de esta manera como un recordatorio de todos los programas que hemos hecho anterior a este Bien, también quiero decir que seguimos sembrando esperanza Y como cada año queremos tener un sentir de la navidad y celebrarla con todo el respeto y la reverencia que se debe ¿Por qué? Porque es el día en que Dios se hace hombre Dios toma su lugar en la tierra para poder llegar al hombre Dios se hace carne como nosotros Toma nuestra forma Que sea nuestra mente Para así poder entender el corazón del hombre Para poder entender los problemas y la problemática del hombre en sí Es para eso que Dios se hace hombre Es cierto que está muy sabido ya Que no fue el día 25 cuando nació nuestro Señor Jesucristo Fue en otro momento y quizá otro día y quizá otro mes Pero celebramos ese día Bueno, si culturalmente se hace tampoco ni es un pecado ni es una herejía celebrarlo Pero por sí queremos recordar que Dios se hizo hombre Que Dios se hizo hombre como tú y como yo Con sentimientos y problemas como tú y como yo Por eso Él te puede entender mejor que nadie Pero visto desde la óptica de fuera de nuestro tiempo Espacio y tiempo o tiempo y espacio Dios puede Puede Y de hecho lo hace Entrar en tu problemática Y ayudarte en ella Si no estamos hablando de Una persona que viene segura en tu vida Y no, no Es Dios el que te pide voluntariamente He venido Para ayudarte Yo he venido para estar contigo Para entenderte Me he hecho hombre para poder entender al hombre Desde su nacimiento Desde su concepción se hace falta decir Para que tú lo entiendas Bien, este recopilatorio de la San Bomba Que hemos celebrado en varios años Yo espero que les guste Hemos cogido tanto lo mejorcito que hemos tenido Con algunas intervenciones de personas Que nos han querido expresar su sentir en la Navidad Así que Les dejo viendo este tiempo Porque no quiero robarle tiempo a la San Bomba Para que ustedes la vean Esperando que les guste Les dejo con la San Bomba ¡Suscríbete! 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 Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Y los aromas que desprende en esa noche, me he pegado la alma con las ganitas de verle, con las ganitas de verle. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Una estrella va pasando y yo la sigo, por el firmamento me ha pegado un lucero. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oye amigo, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oye amigo, vamos a cantarle, qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad Hola amigo, vamos a cantarle Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad Hola amigo, vamos a cantarle Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad Y en los pueblos Y en los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra me hacen llorar Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra me hacen llorar Y a la puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y limona pidió Pero en vez de darle una limona Los perros que había se asustó Pero quiso Dios Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento cubre sequeó Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento cubre sequeó Y en la noche de la noche buena Bajo las estrellas por la madrugada Los pastores con su campanilla Y adoran al niño que han nacido ya Y con devoción Van tocando zambomba y pantero Cantando la copa y al niño de Dios Van tocando zambomba y pantero Cantando la copa y al niño de Dios Cantando la copa y al niño de Dios Yo le canto este fandango Y se los quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad Yo le canto este fandango Y se los quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad En una noche muy fría En la ciudad de Belén En una noche muy fría Ha nacido el salvador Y le llaman el Mesías Como Dios lo prometió Yo le canto este fandango Yo le canto este fandango Y se los quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad Yo le canto este fandango Y se los quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad Le alaben las flores Le alaben los montes La noche y el día Las aves del cielo Lo que tenga vida Que ha resucitado Jesús el Mesías Le alaben las flores Le alaben los montes La noche y el día Las aves del cielo Lo que tenga vida Que ha resucitado Jesús el Mesías La noche y el día 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 ¿Me vas a grabar? Sí Vale ¡Vale! ¡Cómo huele Llegan su alfotar! Huele a vida Huele a Navidad ¡Cómo huele Llegan su alfotar! Huele a Navidad Huele a Navidad ¡Cómo huele Madre, Madre, ese cojero! ¡Cómo huele Llegan su alfotar! ¡Cómo huele Llegan su alfotar! Madre, que hambre negro! Huele a Navidad ¡Cómo huele a castaña! Huele a castaña aippá! ¡Cómo huele Madre la costaña Que al viñito Quieres regalar Cómo huele El gaso al costar Huele a vida Huele a Navidad Cómo huele El gaso al costar Huele a vida Huele a Navidad Cómo huele El gaso y cariño Que en Medosa Llegan al costar Cuales madres Serán los aliños Que ha traído El que naciente está Cómo sabe El amor verdadero Con que mira El que está en el costar Cómo sabe Madre que hambre tengo Que hambre tiene Esta humanidad Cómo huele Llegando al costar Huele a vida Huele a Navidad Cómo huele Llegando al costar Huele a vida Huele a Navidad Cómo huele Llegando al costar Huele a vida Huele a Navidad Cómo huele Cómo huele Llegando al costar Huele a vida Huele a Navidad 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 Ya nació el Mesías salvador de nuestra vida y se llamará Jesús hijo de José y de María Ya nació el Mesías salvador de nuestra vida y se llamará Jesús hijo de José y de María y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita al Mesías y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita al Mesías gloria a Dios en las alturas gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad y a los hombres y en la tierra paz y buena voluntad y a los hombres se cumplió la profecía de Isaías se cumplió que nacería entre los hombres un salvador y que sería el unigénito de Dios y que sería el unigénito de Dios y en esa carpintería y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita al Mesías y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita al Mesías y en esa carpintería vos entre virut hacía una cunita al Mesías bueno, ahora le vamos a cantar al Mesías un fandanguito de Huelva porque nos gusta el flamenco pero más nos gusta el Mesías y estamos muy agradecidos con él y este fandanguito va para él para este niño que nació y después resucitó murió y resucitó gloria a él Música Música Yo le canto este fandango y se los quiero dedicar al que murió en un pesebre llenito de humildad yo le canto este fandango y se los quiero dedicar al que nació en un pesebre llenito de humildad y en una noche muy fría y en una noche muy fría ya nació el salvador y le llenito de humildad y le llaman el Mesías como Dios lo prometió yo le canto este fandango y se los quiero dedicar al que nació en un pesebre llenito de humildad yo le canto este fandango y se los quiero dedicar al que nació en un pesebre llenito de humildad yo le canto este fandango y se los quiero dedicar al que nació en un pesebre llenito de humildad que el Mesías prometido ha nacido en Belén gloria sea en las alturas gloria al santo de Israel vamos a cantar un cántico para darle la gloria a nuestro señor gloria al santo de Belén ha nacido el Mesías prometido todos quieren adorar al niño que desde el cerebro está dormido en Belén en Belén en Belén en Judea ha nacido el Receptor la promesa está cumplida como dijo nuestro Dios el Mesías prometido ha nacido en Belén gloria sea en las alturas gloria al santo de Israel gloria al santo de Israel del oriente viene ya tras la estrella unos magos han llegado para adorar al señor gloria al santo de Israel y con ellos y con ellos los besos lo han dejado en Belén en Judea ha nacido el Redentor la promesa está cumplida como dijo nuestro Dios el Mesías prometido ha nacido en Belén gloria sea en las alturas gloria al santo de Israel 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 gracias a Dios gracias que damos a Dios por lo entrena de tu vida en el salario A crecer en el amor Para que podamos dar los iniciados En miles de Judea ha nacido el rey y yo La promesa está cumplida como dijo nuestro Dios El Mesías prometido ha nacido en Belén Gloria sea en la altura Gloria al Santo de Israel El que leen de Judea ha nacido el rey y yo La promesa está cumplida como dijo nuestro Dios El Mesías prometido ha nacido en Belén Gloria sea en la altura Gloria a Santo de Israel 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 La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido Parece que fuera Belén, hoy peregrino quiero ser Y me entran ganas de llevarle al niño una jarra de leche y otra de miel Parece que fuera Belén, hoy peregrino quiero ser Y me entran ganas de llevarle al niño una jarra de leche y otra de miel La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La plaza del Cabildo también parece que fuera Belén Y me entran ganas de llevarle al niño un corderillo de esos que allí se ve La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido La cuesta de Belén parece de verdad que el niño ha nacido Parece de verdad que el niño ha nacido Parece de verdad que el niño ha nacido La cuesta de Belén parece la entrada de Jerusalén Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido Y al ver tanto gentío parece de verdad que el niño ha nacido Vida eterna Es maravillosa la Navidad Navidad Se refiere a nacimiento Pero no a un nacimiento cualquiera Fue el nacimiento creo que es más importante que hubo Que hay y que puede haber Fue un nacimiento que vino, ¿verdad?, para hacernos nacer a nosotros mismos. Navidad es vida, Navidad es paz, Navidad es amor, Navidad es armonía. Yo creo que si seguimos hablando de la Navidad, ¿verdad?, no terminaríamos. Porque es tan maravilloso aquel ser que nació y se dio por todos nosotros, para que nosotros tengamos esa Navidad, para que nosotros podamos, como hoy estamos aquí, celebrando esa fecha y sabiendo que tenemos vida eterna, porque esa Navidad nos la dio. ¡Venidos pastores por la madrugada! ¡Venidos pastores por la madrugada! ¡Adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido ya, que ha nacido ya! ¡Mamá! María Domina, ¡qué bonito es! ¡Mamá! ¡Mamá! María Domina, ¡qué bonito es! ¡Qué lindo, qué guapo, qué dueño y hermoso! ¡El niño, el madre, el niño, el madre! Y todos los días debemos recordar Y todos los días debemos recordar Que el rey de los cielos murió en una cruz Y vida nos da, y vida nos da Cuando le trae un barro de pie Cuando le trae un barro de pie Para que el chiquito, para que Jesús No pase hambre, no pase hambre La estrella de oriente y en el cielo está La estrella de oriente y en el cielo está Y todos los días debemos recordar Y todos los días debemos recordar Que el rey de los cielos murió en una cruz Y vida nos da, y vida nos da Acerco y contento yo quiero cantar Acerco y contento yo quiero cantar Porque el rey divino amado a la tierra Ya ha caído paz, ya ha caído paz Nosotros cantamos con gran devoción Nosotros cantamos con gran devoción Que damos la gloria a que ha salvado nuestro corazón Y todos los días debemos recordar Y todos los días debemos recordar Y todos los días debemos recordar Que el rey de los cielos murió en una cruz Y vida nos da, y vida nos da Y todos los días debemos recordar Y todos los días debemos recordar Que el rey de los cielos murió en una cruz Y Dios nos da, y vida nos da ¡Aplausos! 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 Vamos a hacer muñuelos Tierno y jugoso Lo que a mí me crees Son los más hermosos, vamos a hacer buñuelos, tiernos y buzosos, los que a mí me gustan, son los más hermosos. No puede faltar en la Navidad, un chocolatito caliente que el frío aprieta una barbaridad, un chocolatito caliente que el frío aprieta una barbaridad. Dile a Mariquita, que venga y lo pruebe, y si a ella le gusta hasta el año que viene. ¡Ey! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡No parten! ¡Morre! ¡Bien! 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 Música Y en una noche muy fría Y en la ciudad de Belén Y en una noche muy fría Ya nació el Salvador Y le llaman el Mesías Como Dios lo prometió Música Yo le canto a este fandango Y se lo quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad Yo le canto a este fandango Y se lo quiero dedicar Al que nació en un pesebre Llenito de humildad La Navidad es para mí un síntoma de alegría, de gozo Porque sabemos que nuestra vida no acaba aquí en la tierra Y que la finalidad de nuestra existencia no es simplemente comer y beber Sino que también tenemos una esperanza de vida eterna Que nos espera en los cielos Porque el Señor nos dice en su palabra Que ha ido a preparar un lugar para nosotros Para que donde Él está nosotros estemos Porque sabemos que el niño que nació en Belén Se hizo hombre Murió en la cruz pero resucitó de entre los muertos Y Él está preparando un lugar para nosotros Y por eso para mí es síntoma de gozo y alegría Saber que el origen de la Navidad O el significado de la Navidad No se queda simplemente en un portal de Belén No se queda simplemente en una zambombá Sino que va mucho más allá Llega al cielo A la presencia del Padre Y allí en esa presencia del Padre Estaremos gozando eternamente Liberados de todo sufrimiento De todo dolor De todo llanto De toda lágrima Y por lo tanto para mí la Navidad Es gozo y es alegría Como también anunciaron Los pastores Los ángeles a los pastores Y si os doy nueva de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Como el amanecer Al rayar el alba Al rayar el alba Eres dicha para mí Eres dicha para mí Eres la paz de mi alma Eres consuelo en mi tristeza Eres alivio en mi dolor Mi compañero en la soledad Sangra de mi corazón Sangra de mi corazón Por eso yo quiero cantarte Por eso yo quiero seguirte Por eso yo quiero adorarte Por eso yo quiero cantarte Por eso yo quiero seguirte Por eso yo quiero adorarte Como el rocío Que cae en el cielo Sobre la flor Es tu presencia para mí Tu presencia es para mí Dentro de mi corazón Eres consuelo en mi tristeza Eres alivio en mi tristeza Mi compañero en la soledad Sangra de mi corazón Por eso yo quiero cantarte Por eso yo quiero seguirte Por eso yo quiero adorarte Por eso yo quiero cantarte Por eso yo quiero seguirte Por eso yo quiero adorarte 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 Y en esa noche callada Sin que nadie esperara Nació mi Cristo divino Que el mundo vino a salvar las almas Que el mundo vino a salvar las almas Por eso yo quiero adorarte 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 de aquí desde el lugar y la verdad es que es un privilegio, un privilegio poder estar aquí y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hemos cantado la canción última, Noel, que significa nacimiento, natividad y de hecho la palabra o el término Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, nacimiento del Salvador del mundo, de Jesucristo, que vino por obra del Espíritu Santo a través de la Virgen María y vino a este mundo como regalo para la humanidad, una humanidad que se encontraba perdida y que se encuentra perdida y con una relación rota con Dios como consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues todo aquello que nos aparta de Dios, aquello que significa el incumplimiento de los mandamientos de Dios. Pero Jesús vino a este mundo como regalo, regalo para nuestras vidas y el mejor regalo que Él te pueda hoy es Él y a través de Él recibir el perdón de tus pecados. Dios viene a través de Jesucristo a establecer una relación contigo, conmigo, con todos nosotros y viene también a restaurar aquello que se ha roto, relaciones de las familias, matrimonios, los hijos con los padres, los padres con los hijos. Viene también a traer consuelo, viene a cambiar totalmente nuestras vidas. Y podemos preguntarnos, pero yo soy muy bueno, no necesito nada de eso. Pero dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. En esta noche te animamos a que recibas el regalo de Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformarte, Él quiere hacer lo mejor para ti, para tu familia. Viene a restaurar aquellos matrimonios rotos, aquellas familias rotas. Viene a tener una relación contigo. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador. Él es la solución a tu vida. Gracias. La primera Navidad, como un coro sonó, a humildes pastores, el cielo cantó, y un ángel es amor. Él es amor, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Noé, 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 noé. Noé, noé. oh ya nacido, de reine enkay, noé, 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 noé. ¡Gracias por ver el video! 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 de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. De Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Por cuanto eso los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a adorarle al Hijo de Dios. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a adorarle al Hijo de Dios. De Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. De Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Los cristianos son, los cristianos son, los que hoy en la noche buena vienen a cantarle a su Salvador. Los cristianos son, los cristianos son, los que hoy en la noche buena vienen a cantarle a su Salvador. de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. De Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. de Belén, campanas de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bien, a mí visto cómo ha terminado la Zambomba, ¿verdad? Esta es la Zambomba de 2016. Como dije anteriormente, pues la Zambomba ha sido un recopilatorio de todos los demás que hemos hecho ya, pero esta ha sido una Zambomba un tanto especial, porque hemos traído a tu casa, a cada grupo que ha venido a celebrar la Zambomba, pues lo hemos metido en una tarde en tu casa, la habías escuchado y podías hacer un juicio sobre ello. También esperamos que las palabras de cada uno ha podido decir, sí, las palabras de cada uno ha podido decir que puede ayudar también a ti en tu problemática, te ayude también en la Navidad ahora que tenemos ahí. Queremos realmente que este día sea de bendición para tu vida, que este día 17 de diciembre y 18 sea un día de bendición para tu vida, que quizás las canciones que estos muchachos y muchachas y ancianos que también van a salir, o han salido, sea de bendición para ti. Yo, por mi parte, desearte una feliz Navidad, nos veremos también la semana que viene, pero desearte desde hoy una feliz Navidad y quiero regalarte un calendario que, como cada año, hacemos con motivo del programa Sembrando Esperanza. Este año he puesto en el título del calendario, seguimos sembrando esperanza, seguimos sembrando esperanza en los corazones. He puesto también dos textos bíblicos que creo que les puede ayudar a cada uno de ustedes. Dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no deje reposar tu mano. Si realmente no paramos, si no decaemos en nuestro intento de conseguir algo, no lo vamos a conseguir. El que se deprime, el que se aburre, el que se cansa, el que desiste, nada va a hacer al final, porque nada va a quedar. Y el segundo texto que quizás usemos como lema para el año 2017, dice, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz. Tanta falta hace justicia en el mundo, tanta falta hace paz en el mundo, que es para lo que Cristo vino a traer paz. Dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tú puedes ser un hacedor de la paz. Tú puedes ser uno que pacifique al mundo. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Tú puedes ser uno de esos que me pacifique, porque con la vida de paz que hay en tu vida, tú vas a irradiar de paz a todos los demás. Si en tu vida es un puro conflicto, tú vas sembrando conflictos. Pero no, Dios quiere que tú seas un sembrador de paz. Sin más, yo quiero dejarte ofreciéndote nuevamente el calendario. Tú me llamas y yo te voy a entregar el calendario, junto con la Biblia, que siempre hacemos. Eso no falta nunca en ninguno de nuestros programas. Estamos regalando la Biblia y este calendario para que te acuerdes cada semana a la hora que sale el programa. Que Dios te bendiga. Esperamos vernos la semana que viene. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!